Estamos en vivo. Salió bicampeón la temporada pasada. Ya se nos pasó un poco la resaca del campeonato y para algunos de la Copa del Mundo. Y ya vuelve a Alianza este domingo nada más. Pero para esta temporada tenemos algo más que presentarles que solamente una lista del bicampeonato. Tenemos un nuevo fichaje. Ya saben que Alianza está con los fichajes por ahí. La gente está, pero rayadísima con todos los fichajes. Que si viene un defensa, si viene un 10, si viene un 8, si viene un arquero. Pero la verdad, le digo cada cosa disparatada. Hasta he visto una alineación en la que salen 5 delanteros. Pero quiero hablarles de un fichaje nuestro. De nuestro propio equipo. Así que les presento aquí en Sociedad. En su primer programa al buen Adrián. Un aplauso para mi compadre Adrián. Eso. Buenas noches, Adrián. ¿Cómo estás? Nosotros contrataremos efectos. Muchas gracias. Me han contado que eres el más niño del blog íntimo, hermano. Muy bien. Cuéntame un poco sobre ti. ¿Cierto esto? ¿Cómo así eres hinchada de Alianza? Comenta un poco sobre tu relación. Bueno, desde muy niño, ¿no? Mi papá me llevaba al estadio desde muy chico. Y desde ahí, desde mi familia aliancista, pues, este, digamos, he sido, digamos, he difundido mi aliancismo por medio de Twitter. También por mis amigos. Por cualquier forma, pues, he mostrado mi hinchaje al club, ¿no? Hermoso, hermoso. Gracias por compartirlo. Debe venir así una, así en corto, todavía son unas preguntas para que la gente te conozca. En realidad, la gente a veces dice que todos tenemos famas de costistas. Así que quería preguntarte si le guardas algún cariño especial a algún técnico. No, lo compro, ¿no? ¿Quieres saber, Román? ¿Quieres saber? ¿Por qué no lo sabes? Bueno, este, todos, ¿no? A costa que tengo un cariño especial, ¿no? Porque cuando recién estaba viendo fútbol, hace siete años más o menos, o cuando tenía siete años, recuerdo muy bien ese partido con estudiantes que lo vi en mi casa y, bueno, también el partido con Lau de Chile, allá en Chile. Pero si le tengo un cariño especial porque vi una etapa donde empecé a seguir más seguido al equipo, sería Bengochea, ¿no? Que fue en el, bueno, yo seguí el equipo más. A vos, muchas gracias, señor. Vamos, vamos, ahí. O sea, mediados en el, mediados de 2016, cuando prácticamente no había ningún alma en pena apoyando al equipo, pues veía los partidos del equipo. Y, bueno, ya 2017 fue el año donde me propuse ver todos los partidos de Alianza y Bengochea, pues, este, fue el, eh, una persona, pues, un técnico que cambió mucho el presente de hoy en día en Alianza, ¿no? Muchas gracias. Es cierto, es cierto. Antes de preguntar otra cosa, para que me mate la señora productora, yo me acuerdo mucho cuando Alianza fichó Bengochea. Habíamos salido el desastre que había sido Mosquera y el intrindato del que propició su salida, que fue Juan Jayo, ídolo de nuestro productor, un abrazo para ella. Y me acuerdo que cuando salió el anuncio de Bengochea, en Canal 3, porque si no me equivoco era en Versus el momento, en ese momento del programa, quedaban los domingos, ahora creo que es la parrilla, la carne del domingo, bueno, en fin. En ese momento salía Daniel Peredo, y todo el panel como indignadísimo, ¿no? Daniel Peredo, confieso, hincha de la U, ¿no? Todos indignados, diciendo, ¿qué hace Alianza buscando a Bengochea? Queremos saber los motivos por los cuales Alianza Lima traía a Pablo Bengochea. Un tipo muy vilipendiado, desde inclusive antes de su llegada. Así que, nada, para aquellos que se han olvidado, antes de que renieguen los comentarios, no es tanto así, muchachos. Y nada, gracias a Alianza por estar. Sí, claro. Vamos a empezar bien. Ya la pregunta no va a matar por interno, pero no importa. Gracias por estar, Adrián. Bienvenido al blog íntimo y al podcast. Y se conectó. Ahí está. Le doy bienvenida y se quitó, parece pepe lucho. Gracias, gracias por estar, hermano. Y nada, esperamos tenerte más adelante en mucho más programas. Y aparte de Adrián, nuestro nuevo fichaje, nuestro wingman de hoy, el tapadito, está Antenor. ¿Cómo estás, Antenor? Ya conocido por la gente. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Prea? Me encantaría reconocido por buenas razones, ¿no? Pero para putearme, para decirme cómo estás, Roberto, Adrián. Un gustazo tenerte en el blog íntimo podcast. Te hemos seguido de alguna forma en el trabajo que ibas a hacer en Twitter y la verdad que estamos muy seguros que lo vas a replicar aquí en el blog íntimo. Y bueno, hablando de Bengochea, mucho mejor en realidad. Siempre es bueno hablar de papá. No, es mentira. No, en realidad los extraño un montón. Han sido dos meses, más allá del mundial, de lo que por ahí lo hemos seguido. Fueron dos meses muy largos. Y de hecho, se hace un poco más eterno cuando queda tan poquito por jugar, ¿no? La tarde blanquiazul, se viene el debut, que ni siquiera debutamos en casa, si no tenemos que esperar una semana más. Entonces, me parece que Roberto en programas pasados dijo, ¿qué demonios vamos a hacer hasta que juegue Alianza? Así que se nos ha ocurrido una dinámica así bien interesante para mí. Yo no sé si acá los tres acabemos de acuerdo. Posiblemente nos vayamos a encontrar en un puente a pelearnos. Pero vamos a ver cómo nos va, ¿ves? Bueno, sí, sí. Como bien mencionas, Antenor, y como ya lo sabe la gente, por el título y por la enorme publicidad que ha hecho la producción, hoy día vamos a tener una lista sobre el equipo de campeón, con algunos criterios que ustedes verán en pantalla en breve. Sí, serán cinco criterios en los cuales vamos a colocar, digamos, a cada uno de los futbolistas que ha salido bicampeón con Alianza Lima el año pasado. Sí, todos los bicampeones, incluido Nelotan Medina. Y ustedes dirán, ¿qué hace ahí? Bueno, ahí lo van a ver. Medina metió una patada en el partido contra Huancayo, que le costó seis fechas, pero le hizo saber más o menos quién mandaba ahí al árbitro. Así que, no sé, yo lo, por lo menos, en destacado para mí está. Es más, creo que cuando anunciaron la salida de Medina, todo el mundo en los comentarios le dijeron gracias por esa patada al árbitro. Era un memorable, tío. En serio, es que hay hechos memorables. Barqueros en Alianza creo que el último había sido el encontronazo de Panchi Pizarro con Chiquito Flores, ¿puedes? Con Chiquito Flores, pues, claro. Y de Huánuco. Huánuco, claro. Y después no hubo más. Y era tan vay invicta en Medina. No sé, es que no ha recibido goles, no ha recibido goles. Que la cuenten como quieran. A Fischer Guevara, que solamente que Piocian le metió goles, le metió dos en el mismo partido. Bueno, vamos ahí. ¿Qué dice Tabata Belén? Dice, ¿a qué hora habla Antenor de Benguechea? Porfi, bueno. Tabata, tengo algo que decirte. Antenor no puede dejar de hablar de Benguechea, así que me parece que... En el grupo, me han vetado dos veces en el grupo y tengo amonestaciones verbales y con salario incluido todavía. Por la hora de Benguechea. Ana, tenés que disculparte. Sí, sí, es Benguecheaista, sé, Rimo, el buen entrenador. Ya te conoce Tabata, de hecho. Un abrazo para ti. Dice Carla Cancino, hola, Úrsula. Úrsula está en los comentarios ahí, maleteándonos por hablar de su némesis. En fin. El engreído. El engreído, ojo, Adrián que es el engreído, ya lo bautizó la productora. Vamos bien, vamos bien. Claro, Adrián, es más, Adrián está haciendo su debut hoy día, vamos a ver cómo le va en los siguientes partidos, en los siguientes podcasts. Adrián, ¿tienes un apodo por ahí que te conozca la gente, aparte de tu nombre o no se puede decir? Su nombre es un apodo ahora. O sea, no, te refiero, si te llaman aparte de tu nombre, tienes un apodo, a eso me refiero. Bueno, en mi familia me decían Pancho, Panchito, Pancho. Mis amigos, cuando ingresé a la secundaria, me decían Guasón, por mi sonrisa tan prominente. Ah, sí. Entonces, incluso una vez la directora del colegio entró al salón de clases y dijo, ya nos pongan apodo, ya que mis compañeros, Adrián, ya no le dicen Adrián, sino le dicen Guasón. Y al final, fue por la pura, porque... El Flaco Granda, ¿qué has dicho? Me estoy diciendo Guasón, hasta el día de hoy. Entonces, cualquier apodo que me den, me acepto, normal. El Flaco Granda, Guasón. El Flaco Granda. Y Panchito, Panchito me parece el más apto para todos. Sí, sí, sí. A todo público. Me das pedagogía, sí, esa directora está... está peda conversada, Lujela, no se me lee. El Flaco. Sí, sí, Adrián, Adrián. Me he quedado, me he quedado, me hará pensarte que se pudo. Producción, ¿cómo vamos con la Tierlys? Sí, con la pantalla, estoy acá esperando, ¿no? Sí, por favor. Ah, la producción decidió poner la Tierlys. Ah, ahí está, mira, con colores y todo, qué hermoso. Hoy día a Tenor lo vamos a mandar un costo de la banda a la banda. Adrián, por favor, apóyame leyendo los cinco criterios que vamos a utilizar hoy día para rankear a los jugadores de Alianza Bicampeón 2022, por favor. Adrián, ¿te seguí? Adrián hizo un desdoblamiento astral. ¿Cómo estás? Te repito, apóyame leyendo. Ha disociado, ha disociado. Los criterios de la izquierda. ¿Qué dice Adrián? Cuéntanos. Bueno, el primer criterio, sobresaliente. Segundo criterio, super expectativas. Tercer criterio, normal. El cuarto criterio, decepcionante. Y el último, intrascendente. Ahí está. ¿Quiénes se integrarán en esa lista de intrascendentes? Pero un poco, un poco, un poco, independente. Va a venir susceptibilidades por ahí, pero ¿saben qué? Pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo. Pueden chancarnos en los comentarios si desean. Pueden hacer los memes si quieren. Pero esta es nuestra lista y los invitamos a hacerla con nosotros. Así que vamos, ¿saben qué? Vamos con el sobresaliente. ¿Qué les parece? Bueno, hubieron varios picos altos en realidad. De hecho, Alianza salió de campeón. No es para menos, ¿no? No obstante, en lo individual, sobresaliente significaría alguien que está muy por encima, inclusive de las expectativas que podría plantearse a sí mismo, ¿no? Lo que ha sido, digamos, top. Una de las figuras del equipo, pilares del equipo. Ahora sí, ¿sabes qué? Vamos a darle paso a entrenar. Mira, y justo lo muestra. Vamos a ver. La producción nos muestra a Yosemir Bayón. Yosemir Bayón, que ha sido titular en casi todos los partidos. Creo que no fue en uno por suspensión o por lesión. Jugó todo. Para ustedes, termina siendo Yosemir Bayón sobresaliente en el equipo. Lo ven en un rango menor. No sé, Roberto. ¿Tú cómo te llevas así con el capitán de Alianza, como dirían? A ver. Para mí, Bayón rindió poco más de lo esperado. Yo pondría en super expectativas. No lo pondría en sobresaliente porque si pusiese sobresaliente a Bayón, tendría que poner a la mitad del equipo en sobresaliente. Que mucha gente podrá decir que sí, porque evidentemente hemos salido bicampeones. No obstante, no me parece, pues no vamos a poner a 50 personas arriba. No tendría ningún sentido la tiroles. Yo lo pondría en el amarillo entre sobresaliente y normal. No sé qué opina Adrián. ¿Normal? Ah, sí. No, no, no. Entre sobresaliente y normal. O sea, en super expectativas. A ver, defiéndase este, Adrián, por favor. Bueno, yo lo pondría en sobresaliente. Bayón, bueno, Alianza sin Bayón es un equipo desordenado. Más allá de que se esperaba este año, a inicios de este año, se esperaba un Valenzuela que diera ese salto de calidad que nunca lo dio. Y Bayón prácticamente, difícilmente un jugador puede jugar tan bien, tan regular todos los partidos como lo hizo Bayón. Sabiendo la edad que tiene él, tiene 34, ya casi, 34, 34, 33 años. Sí, 34 años. Entonces, yo lo pondría en sobresaliente por ese factor, por la edad y por lo bien que jugó casi todos los partidos. Porque creo que solamente jugó un partido, como dijo Antenor, no jugó solamente un partido. Y para mí es un sobresaliente por ese factor que le acabo de mencionar. Ya, mira. Sí, yo creo que acá defino el voto. Mira, para mí Bayón, que jugó creo que casi todos los minutos, me pareció clave en el esquema y nunca encontramos un suplente para él, lo pondría en sobresaliente. Pero, o sea, ahí en el último puesto es sobresaliente porque siento que hay muchos más determinantes que el sobresaliente. O sea, no lo puedo bajar a... O sea, usted no va a quedar a ver a nadie, señor. Total. Señor, loco, ¿qué superó solamente las expectativas Bayón? No. No hemos encontrado... O sea, si tuviésemos un jugador similar o que por lo menos le hayan hecho la pelea y no se haya notado tanto su ausencia, que es, creo yo, el mayor criterio, la pienso. Pero para mí yo lo dejo en sobresalientes, pero en esa... O sea, como en los últimos puestos de sobresaliente. Para mí. Puede variar, ¿ah? Ojo que puede variar porque son... Tenemos como 50 jugadores, creo. Sí, sí. En breve vamos a ir modificando uno que otro jugador. De qué tanto... De qué tantos pongamos, ¿no? Y aparte del criterio. Igual, acá el VIG nos dice super expectativas en los comentarios. No sé si está de acuerdo la gente si cree que es super expectativas o sobresaliente. Ya, si lo ponen en excepción. Ok, dice el... Luis dice, pero entiende el sobresaliente. Es difícil para un volante de marca trascender como extraordinario. Sí. Porque no es un... O sea, no es lo más vistoso para la gente, ¿no? Si lo puedes llamar así. Siempre se llevan los respectores, los delanteros. El Claude Makelele, el equipo. Ay, ay, ay. Este... Entonces es sobresaliente por lo pronto, ¿no? Esperando a ver más adelante cómo queda. Correcto. Ya, dejamos... Antes de continuar esta producción me manda un jalón de orejas, mijo, por favor. Para que la gente de Spotify entienda un poco lo que estamos haciendo. Estamos haciendo una lista con cinco categorías. De arriba hacia abajo. Sobresaliente. Super expectativas. Normal. Decepcionante. Intrascendente. Vamos a ubicar a los jugadores dependiendo de esas categorías. Me parece que tenemos 24, 27 jugadores del plantel. Lo vamos a ubicar en base a nuestro criterio que quizás no es el mismo para todos. Que en comentarios también van a influenciar un poco lo que decidamos. Igual la captura de pantalla la vamos a dejar en redes sociales para que lo puedan visualizar si están de acuerdo o nos putean o no, ¿no? Igual, eso es un poco la dinámica que estamos intentando realizar. Continuamos, por favor, señor Roberto. Sí, claro. Claro, dale. Recién acabo de leer que me están hace rato hincando la oreja diciendo que explique. Y esto es lo que dijo Antenor por dos. Por dos. Y como dirían los jóvenes. Igual, al final de cada jugador habría que mencionar si... O sea, la categoría, ¿no? Para que lo entiendan como dice la gente de Spotify. Siguiente favor, producción. Bayones, canté. Engolo, canté de 2018. Engolo, canté. La, 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 la. Que jugador sigue, este, producción, por favor. Podría sacar la mano en la cara. Creo que es Oscar Pinto o Benavente. Es Oscar Pinto. Oscar Pinto. Upa. Ahí vamos, vamos, ahí vamos, este, con ustedes dos primero porque... Dale, Adrián, por favor. Defienda a su, a su promoción. A ver, Pinto, que bueno, esta temporada con bustos, o al menos desde mi perspectiva, de lo poco que mostró siempre la gente como que quería verlo más. Y con bustos prácticamente fue imposible porque, bueno, la historia de bustos se conoce, ¿no? Su terquedad que tuvo esta temporada. y, bueno, este clausura con, con este, con Guillermo, este, logró mostrarse más y, si bien es cierto, esta temporada recién está empezando a foguearse en primer equipo, creo que deja buenas impresiones, que se debe plasmar mucho más este año, 2023. yo lo pondría en super expectativas porque nadie esperaba nada de él y mucho más sabiendo que nadie lo tenía referenciado, simplemente lo conocíamos como ese juvenil que la rompió en ese sub-17, aquí, que se fue en San Marcos, pero que nunca en primera dio ese salto de calidad y en Alianza yo creo que lo puede, siguiendo este proceso que está siguiendo con Salas, yo creo que lo puede dar, pero está complicado por la cantidad de jugadores que hemos fichado este año para su puesto y, bueno, dependerá de él si, si desea pelear el puesto o decide irse prestado a un equipo de aquí o, o como se, entre tanto humo cae en Twitter si hay un equipo del extranjero que, que lo, que puede darle rodaje, ¿no? pero yo lo pondría entre normal y super expectativas. Su promoción, pues es su promoción. Mira, a ver, voy a meter mi, mi, mi cuchara aquí. Más allá de que jugó poco con bustos, tuvo muchos minutos con, con Chicho. Terminó jugando diez minutos, diez partidos, perdón, pero se esperó mucho más. Voy a ser un poco injusto y, y para mí Pinto es uno de mis de mis engreídos. Pero, yo esperé mucho más de él. Tuvo partidos, incluso tuvo, me parece hasta en, en el partido con Ayacucho, recordarán el, en el partido que Barcos termina arquero, se pierde una clarita que esa no te la puedes perder. O sea, ha tenido situaciones, me parece que con Suyana también tuvo uno, eh, yo lo pongo, me duele un poquito, pero lo pongo en decepcionante. Lo pongo en decepcionante, que puede ser panormal, ¿ya? Puede llegar a, a ese criterio, está en ese limbo. Lo, lo, lo mantengo por mientras esté en decepcionante. Está creciendo, está bien, Antonio. Estamos bien. Bueno, el tema es que yo, digamos, para mí no supera las expectativas, de hecho, para mí es normal, ¿sí? Lo dejo donde estaba, donde no puse la producción. Oscar Pinto, deberíamos analizar toda la temporada. No tuvo oportunidades en la primera parte del año casi, sí, es cierto. No obstante, cuando las tuvo, no las hubo, no las hubo aprovechar, o al menos no como debió haberlo hecho. Un jugador de la técnica de Oscar Pinto debería haber explotado ya hace rato. Y si bien sería injusto matarlo y ponerlo en intrascendente, por precisamente que no tuvo tan las oportunidades sobre el inicio del año, es decir, no tuvo un gran rodaje, me parece que en el momento que empezaba a tenerlo todavía no, no había indicios de ser ese jugador que podía ser explosivo y dinámico, que es lo que más necesitábamos. Al menos no al nivel de Alianza Lima bicampeón. Entonces, yo lo dejo en normal. Hay dos votos para normal y uno de excepcionante, bueno, queda en normal producción, me imagino que también lo deja ahí. Púrsula dice en comentarios, Pinto, todo el mundo lo pintaba como crack, siempre lo pedía como variante, pero yo lo pondría como normal. Y Luis G dice, Pinto tuvo buenos chispazos, causó canciones, generó penal, pero lo dejo en normal también. Íntimo, 3-3-3, ojalá no sea Frey, dice, cuando entraba era penal fijo. O sea, sí, tiene tres penales generados, Oscar Pinto, pero de ahí mucho no ha sido. Edwin Hilton Alderete, espíritu, y ese milagro que salieron en vivo, no sé si es por ahí un conocido tuyo, Roberto, que tienes ahí tantos amigos como Roberto Carlos. No, pero un abrazo igual para Wilto Alderete, creo que te estoy yendo bien, gracias por esperar ahí al pie del cañón de que salga una nueva edición del Lo Íntimo Podcast. Ahí está más o menos cómo se dio la elección de Oscar Pinto. Sí, por lo pronto Pinto queda en normal, ¿sí? Queda en normal. Para mí es normal, para ti decepciono. Sugiero, sugiero que producción emita su voto dependiendo en dónde deja la imagen del jugador. Ese puede ser el voto de producción también. No sé. Para la productora. Que creo que ya lo está dejando porque ha puesto a Jonathan Medina. No, creo que ahí no vamos a tener peros, ¿no? O sea, no jugó ni un partido. Y la patadota que le metió a... ¿Cómo se llama? Al árbitro no me acuerdo su nombre. No, pero no por eso vamos a decir que influyó en algo en el título, tío. Esa es súper expectativa, yo no esperaba nada de Jonathan Medina y metió un patadón. Yo creo que acá hay una animidad intrascendente, ¿no? Intrascendente de todas maneras los tres, los cuatro con la producción. Creo que no admite mayor debate. Siguiente jugador, por favor, producción. Producción. Por favor. Ahí está. Que no hay más escala. Producción, acabo de poner que su valoración es intrascendente porque no hay más escala. calones, porque no hay expurgatorio, no hay algo más abajo de esto. A ver, ¿dónde pone producción? ¿Qué objetivo le pondrían, no? Si no es intrascendente, ¿cómo lo etiquetarían? Mira, mira, ¿cómo que la bandera abajo, señora? No, 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 la bandera tiene que estar arriba y adelante de Bayón, por favor. Definitivamente, la bandera a la izquierda, por favor, producción. Producción acaba de poner a Pablo la bandera en estos momentos para que definamos qué categorías le ponemos, paraíso, cielo, exorbitante, ¿qué podemos ponerle a Pablo Damián? No sé, Roberto. En realidad, la bandera, hicimos un artículo sobre la bandera a inicios de año, antes de que jugáramos el partido contra el estratégico de Suyana, en el que perdimos 4-2, ¿te acordarás? En fin, sabíamos que la bandera, yo me acuerdo, si yo se de paso, no porque me echen flores, yo escribí el artículo, la bandera con Ayacucho había anotado la cuarta parte de los goles y había asistido a la cuarta parte de los goles restantes. Una obscenidad absoluta de lo que había hecho la bandera en Ayacucho era el fichaje del año por escándalo, lo sigue siendo para mí, creo que con toda justicia, no sé si alguien pueda diferir que la bandera ha sido el fichaje del año no solo para el fútbol peruano, inclusive superó en Alianza Lima el nivel que tuvo en Ayacucho. Algunas veces algunos jugadores tienden a decir no, pero este juega bien porque es en equipo chico, ¿no? Un montón de jugadores del mismo Ayacucho lo dijeron del Oberard Diles, lo dijeron del otro chico que se fue a Cristal de Uruguay no me acuerdo cómo se llamaba, Sosa creo, Sosa, que no rinde porque solo rinden equipos chicos. Bueno, la bandera y sobre todo todo el mundo se acordaba de la bandera porque nos hizo un gol en Matute, ¿te acuerdas? Ese clásico 3-2 que perdimos con Ruso que no hizo ni un cambio, que la rompió en ese partido. yo creo que ahora si había alguna duda de la bandera inicio de año, personalmente nunca la tuve, creo que ustedes tampoco. Un abrazo para Bencho. Se disipó por completo. La bandera ha sido sobresaliente desde mi perspectiva, el mejor jugador de alianza en el año ha sido Pablo Laban. Mejora. Adrián, por favor, defiéndose. José, ¿qué opinan ustedes? Bueno, la temporada de la bandera fue inimaginable. Siendo sincero y no hablando con el periódico del lunes, yo sí le tenía fe a la bandera cuando vino Alianza. Tenía esa pizca de esperanza de que su pasado crema no iba a interceder o a diferir en este año con Alianza y si bien es cierto le costó, le costó arrancar, pero cuando arrancó no hay dudas. Incluso en Copa Libertadores creo que hizo uno de sus mejores partidos con Fortaleza ahí en Brasil. Y en otros dos goles. Sí, hizo un gol y bueno, ahí justo tuve el desorden mental de Carlos pero en fin, todo el año ha sido clave sea con con bustos o con salas y bueno, el último gol, el gol del título que sentenció tenía que ser de él. Así como el año pasado el gol del título lo tenía que ser Barcos, el gol del título lo tenía que ser Pablo, así que merecido que estén sobresalientes porque no ha habido un jugador más regular que él con excepción con Payón y con Barcos pero no había un jugador que dé ese acompañante con Hernán ahí en ataque. lo mejor es que la bandera no era titular a inicios de año era recambio en el mediocampo y termina ganándonos el puesto y no lo pierde más no pierde más el puesto físicamente rindió también lo que pudo lo recuerdo mucho en ese partido con Cienciano que termina pues corriendo con una pierna no daba más corría por la banda retrocedía a defender atacaba lo de la bandeira es regularidad total en su máximo esplendor yo creo que nadie lo nadie lo dudaba salvo algunos que por ahí como dicen el pasado crema que de repente no sabemos si lo hace aquí yo creo que ya clarísimo y lo ha redondeado con la nacionalización ya con eso me parece que es el merecido premio que tenía que tener Pablo la bandeira muy bien y merecido ese puesto de sobresaliente efectivamente no sé si la producción tenga alguna objeción dudo mucho que la tenga y si en la gente en los comentarios tiene alguna objeción igual que nos la diga por ejemplo hoy Timo 333 dice el lava está muy abajo debe estar más arriba junto a barcos ahorita vamos a ver ahorita vamos a ver cómo van a hacer las categorías porque estoy seguro que Bayón va a salir ahí pero bueno vamos a ver antes de dar paso a lo siguiente que es lo que ha dicho Luis Gómez hablando de efecto mariposa que Medina cuando tuvo suspensión le dio rodaje a Ángel de la Cruz para tener el primer equipo lo cual lo ayudó para poder ser clave en el torneo de reservas en la final en la final en la que sufrimos asedio en realidad fue un partido horrible el del torneo de reservas mejor no hablamos de eso pero pero sí fue muy importante de Ángel de la Cruz en la obtención de ese título en ese partido en específico al menos así que sí digamos que Luis Gómez de ese porero lo pone normalito gracias por los servicios prestados por esa por esa incidencia siguiente jugador producción por favor a ver a dónde a dónde lo ubicas a ver Valenzuela ese es Valenzuela ¿verdad? sí es Valenzuela yo no lo ya yo creo sí miren para la gente de Spotify producción acaba de ubicar a Osvaldo Valenzuela en la categoría normal normalito ahí regular como lo quieras llamar y creo yo estoy de acuerdo es un 5 de 10 para mí lo veo muy muy en ese nivel y eso que podría ser un poquito más abajo pero me parece que con Chicho mejor un poco Osvaldo me parece que se complementa un poco mejor con Bayón que da mucho más por el equipo pero ahí lo dejo ahí no sé Adrián si estamos de acuerdo ahí o nos agarramos a puñetazos aquí sí bueno creo que terminó mejor de lo que empezó igual me termina decepcionando un poco porque viendo lo que hizo el año pasado esperé un salto de calidad como lo dije antes por parte de él pero bueno ahora con la competencia que tiene ahora él con Jesús Castillo que ahora va a venir este año espero que pues haya una mejora por parte de él porque si no se va a quedar en el grupo de los que pudieron estuvieron en alianza como Luis Cornejo o como Luis Cuentes pero yo también lo pondría en normal porque al final terminó mejor la temporada de lo que empezó jugando poco pero pero bueno también como que esa expulsión con Stein un poco verde inocente pero bueno yo lo pondría en normal yo lo dejo normalito porque lo que acabas de mencionar Adrián también lo compensa con la actuación que tuvo en Cusco que si bien no fue hiper destacada yo realmente me esperaba que se ganara una roja tetuda como lo he hecho siempre es más me parece que en ese partido desde mi perspectiva el partido bisagra del año de alianza ya lo habíamos hablado en el podcast anterior los invito a escuchar en Spotify y YouTube en todas las plataformas de podcast el último programa el anterior a este el de fin de año habíamos hablado que el partido con Ciencias no había sido el más trascendente al menos en la temporada de alianza y en ese partido no decepcionó le tocó estar nada menos que en la posición de Bayón quien ahora está sobresaliente en primera línea volante seguía acompañando distribuyendo diciendo perro y no decepcionó para mí en ese partido no decepcionó y con eso compensa la idiotez que pasó con Stein y el nivel que por algún motivo no me explico por qué yo también me esperaba que este año diera un salto de calidad por eso por lo que pasó en Cusco es que no lo pongo en descripción de lo dejo bien normalito qué clave fue ese partido en Cusco por ahí nos aclaró muchas cosas no me acordaba buen apunte queda normal por unanimidad entonces por favor siguiente comentario por favor ¿quién va? me parece que viene me parece que viene Z15 por favor aquí me parece una una verdad importante a ver ahí está mira ven ahí la cara del zorro el zorro a Irre a ver yo tengo el zorrito a Irre el seis veces campeón en en alianza cien goles cumplidos pero pero para mí en esta temporada termina siendo normal normal y sí o sea yo creo que es mucho castigo ponerle el decepcionante normal porque a ver a Irre anota tres goles dos de ellos era San Martín y uno a Huancayo que fue clave que fue el partido el gol con el que ganamos disputó disputó muy pocos partidos de titular el único me parece que con San Martín después del año minutos el año pasado bueno hace dos años ya deberíamos decir en el 2021 no me acostumbro perdonen los goles de Aguirre fueron muy claves dieron victorias me parece que llegaron en momentos incluso sumó una racha interesante este año no lo vi así por obvias razones el gol a Colo Colo también que hace en la Libertadores pero bueno como no fue entonces para mí entra en normal pero lo pongo por delante de los dos que están ahí de Pinto y de Valenzuela por favor eso por lo menos respeto respeto para el ídolo para el último ídolo de Alianza no sé ustedes ahí Adrián diga algo por favor no está bien normal este año si Aguirre no tuvo esa vigencia que tuvo el año pasado si bien es cierto en Copa Libertadores pues sí hizo un gol con Colo Colo acá en el Nacional pero no sé Alair le ganó el puesto ya sea de extremo o delantero le ganó y bueno una pena que haya terminado así de suplente en Alianza su etapa su última etapa ya pero este pero bueno para mí está bien normal Aguirre nos dio mucho seis títulos pero ya todo tiene un final yo voy a ejemplar con ustedes dos para mí están súper expectativas ¿por qué? porque francamente yo no me esperaba de Aguirre en realidad es más lo discutíamos la idea era que tanto Aguirre como Jefferson Farfán se retiraran siendo campeones con la Alianza Lima en el 2021 después de esa temporada y que no tuviéramos un mal recuerdo de ellos que vivieran para ser villanos como le pasó a otros ¿no? teníamos el recuerdo muy fresco de jugadores como Leo Boutron y Renato Cruzado entonces para mí hacer un gol en Copa Libertadores de América a ese Colo Colo encima que lo hablamos también en el programa de aquí no tenía ningún sentido hablar de fútbol entre ese partido de Anález y Colo Colo en Lima y tenía hasta ciertos puntos sentido que dejemos un empate por el nivel del rival ¿no? sobre todo el nivel de su defensa central ¿te acuerdas? de ese Uruguayo el Pelucón bueno no solamente eso sino que salvó un punto en la Copa Libertadores de América que es un torneo que nos va de mal para abajo en los últimos años sino además que ese partido con Juan Cayo que parece parece que no tenía ningún sentido y que es intrascendente en realidad no lo es el partido con Juan Cayo Juan Cayo nos complicó muchísimo ese partido de hecho se le gana tirándole la camiseta Aguirre anota cuatro goles en el año sin tener las oportunidades que eso ya era previsible no era posible que tuviese las mismas chances por un tema de edad también pero no me parece que Aguirre haya estado en normal para lo que yo esperaba que rindiera que era mucho menos es decir que jugar inclusive mucho menos para mí superó la expectativa igual gana normal 2-1 pero la democracia es así quiero aclararle ahí al Mesías por favor no es Sarabi es Jonathan Medina el que está ahí el Sarabi intrascendente con esas atajadas contra los Pau fue crucial en esclosura es Jonathan Medina por favor volvemos a a calmarnos ahí por favor atento a producción este señor joven Adrián no sé qué tiene que decir Adrián al respecto porque por favor Jairo Concha para mí está super expectativa para mí está entre super expectativa y sobresaliente sobresaliente mucho premio creo yo creo yo creo en super expectativas producción ha puesto sobresaliente producción lo ha dejado en sobresaliente no 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 producción no me arrugue por favor que lo acaba lo acaba de dejar en sobresaliente y lo ha rebajado a super expectativas no no porque no sé entre super expectativas y sobresaliente dije o sea está en el punto medio por ahí bueno Jairo más allá de hablar de su temporada creo que hay un punto clave en su en su final de temporada y es que esta temporada en el tema físico lo dio ese salto digamos de calidad jugadores por ejemplo como Pinto también que me olvidé de mencionarlo en el tema físico han han tenido un nivel han crecido pero el tema de Jairo en el tema físico he visto un cambio he visto que la masa muscular ha mejorado y todo ello y y se la ha visto mejor físicamente esta temporada ahora su inicio de temporada fue decepcionante pero creo que también porque Gustos no no le dio la confianza que que me imaginaba que le iba a dar ahora con Salas casi todo el plantel se sintió con confianza y terminó siendo clave en ese partido con Cinciano en general todo el equipo pero creo que Jairo estuvo un punto más alto y bueno lamentablemente pues ese partido final con Melgar pues termina lesionado pero pero igual yo creo que fue una temporada de super expectativas sobresaliente no llega al nivel de la bandeira no llega al nivel de de Bayón o el de o el de Sarabia o el de Campos porque no no fue regular en la primera parte del año y mucho más en Copa Libertadores que se fue muy opaco en tema de su nivel así que lo dejaría en super expectativas mejora también la cuota goleadora concha este año con bueno el año pasado con con seis goles en en la Liga 1 dura mucho más partidos en en antes creo que salía a los sesenta setenta y algo ahora ya llega hasta el ochenta y ocho o sea siempre era un recambio para el final me me parece bien en en super expectativa ¿no? yo creo que ese rango de sobresalientes son ya dioses del Olimpo una cosa así lo vamos a a ver de esta de esta manera no sé si coincidimos Roberto ahí con que sí 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 definitivamente ya lo han dicho todo de hecho Javier Concha yo esperaba mucho más también como menciona en Copa Libertadores de América yo esperaba que era un gran salto ahí era el torneo para que empezara a lucirse uno de los pilares clave del título 2021 no lo hizo de hecho si veo una mejora en lo físico si bien no es lo necesario para hacer lo que se había planteado en un inicio Carlos Bustos que fuese un volante box to box en ese momento del 3-5-2 se acordarán ¿no? me parece que físicamente no tiene que tener esa exigencia ahora con un 4-3-3 o un 4-2-3-1 no sé lo que había planteado Chicho pero parece que es en línea de 4 pero sí sí le veo una mejora en lo físico si bien no ha llegado a estallar como como se esperaba ¿no? lo dejo en supera expectativa si no lo pongo normal porque igual ha sido un pilar clave del campeonato pero yo en realidad esperaba mucho más de Jario Conch este año inclusive más de lo que ha dado perfecto perfecto producción pensó que era Lagos y lo puso en sobresaliente dice no olvídate espérate que llegue Richie lo va a poner ahí arriba de Bayón y mira quién llega justo mira quién llega justo Roberto por favor mira lo bien quién es mira lo bien quién es diría que Richie Lagos es excepcionante pero yo en realidad de Lagos esperaba nada Lagos no te da nada por banda izquierda y yo lo voy a poner de normal lo voy a dejar no tranqui tranqui lo voy a dejar normal porque no lleva la productora lo voy a dejar de normal primero porque un juvenil no le ganó la competencia ese es uno y dos porque el partido de vuelta de la final que es un partido trascendente fue el único partido decente que tuvo Lagos en todo el año y es el más importante y precisamente puede ser el más importante y el que nos aseguró el campeonato lo voy a poner en normal si bien de Lagos no espero absolutamente nada como jugador no sé vayan ustedes porque si no me voy a espachar en si si ahorita te estás empezando a enojar un poco Roberto no sé díganme ustedes si es que lo dejan normal o si le ponen sobresaliente no sé tío ahí si nos vemos en Plaza Bea claro díganme ¿qué fue? ¿qué opina Adrián de Lagos? sí también normal a pesar que ese partido con Melgar fue un gran partido de Ricardo en todo sentido marcó metió atacó fue su mejor partido en Alianzas en estos dos años que ha estado pero también hay que recordar que inicio de año prácticamente ni aparecía en lista le ganó Vilches es el puesto es un central y en el tema pues en el juego es un lateral que es más de lanzar no tanto de desbordar de digamos de hacer el dos contra uno con el extremo al lateral contrario tiene que mejorar en ello es un lateral que no desborda mucho pero termina mejor la temporada que que lo empieza que como lo empieza y también está en normal además porque no tuvo mucha competencia más bien la competencia de este año de Laos es entre Santiago García y Amasifuen que es juvenil así que le tiene muchísima fe a Laos este año yo no me yo no sería tan sentimentalista yo creo que debería tener un lateral que le ponga las cosas un poco más difíciles pero bueno ya mira yo no sé si esto ayuda a replantear su voto para mí es decepcionante a diferencia porque mire hemos usado el mismo criterio de Valenzuela con el partido concienciano a Laos con el partido de la final el tema está en que Valenzuela tiene un termómetro muy distinto a Laos Valenzuela juega muchísimo menos que Laos Valenzuela juega creo que 500 minutos Richie juega un poco más de 2000 3000 casi y apareció a cuentagotas en algunos partidos cogió cierta regularidad que lo intentó pero o sea me preocupa mucho tampoco que tenga una competencia o sea sin competencia te ha rendido así no me imagino si le ponías no sé a uno que por ahí sea similar a lo que te puede dar él entonces encima baja su cota boleadora ni en asistencias pelota parada cero nos dio nada en pelota parada entonces para mí es decepcionante no sé si consideran sus votos igual pero creo que ya perdí aquí porque la democracia entre ustedes dos y la producción que poco más y lo va a poner ahí en el título de Tiermarker no va a dejar esa moneda para mí es decepcionante pero creo que va a quedar en normal por mayoría yo lo voy a dejar ahí porque yo sí considero que bajó su cota boleadora de hecho respecto de 2021 y lo que se le dio en su club de Trujillo era otra cosa o sea veía a un Richie más atrevido inclusive para cobrar tiros de skin y faltas o sea hasta en eso bajó su nivel hacia el 2021 y sobre finales de 2021 de hecho después del clásico en realidad claro después del clásico que ganamos 2-1 ya se terminó de desinflar entonces el Richie que vimos en la fase 1 de 2021 fue completamente distinto es algo que deberíamos ver siempre pero no se vio ni en la fase 2 de 2021 que es el motivo por el cual mis expectativas para el Lagos hayan sido bajísimas este año y aún así te digo está al borde de decepcionante yo coincido contigo y no lo es por lo que menciona lo que menciona Momo o sea es como que te ibas por 16 o 17 el examen final para pasar raspando y pasó o sea se jugó un muy buen partido en la final para qué negarlo o sea lo ha hecho muy bien en la vuelta y terminó pasando y para mí debido a ello queda como normalito si bien remarco remarco no tampoco tengo expectativa ninguna para para Lagos en 2023 que si Lagos me hace una temporada como la fase 1 de 2021 para mí superaría expectativas enormemente por lo que le estamos viendo no sé si opina lo mismo Adrián si es un lateral que ha perdido confianza sobre todo porque recuerdo que se me viene a la mente el año pasado o bueno en 2021 entraba más al área y ya no se le ve eso a Lagos ya no esos dos goles que hace que se me viene a la mente ahora con Vallejo y con la U que son de cabeza que se la sombrera prácticamente al arquero no digo que haga eso que haya hecho lo mismo este año o el año pasado pero no hemos visto que por ejemplo entra al área y se sume como un atacante más por ejemplo Peruzzi por la otra banda si ha estado más presente en el área sumándose como un atacante más cuando en el esquema de Chicho pero con Lagos no se le ha visto mucho eso más lo veo como un lateral estático que le gusta lanzar no le gusta mucho desbordar algo así como sucede con Miguel Trauco en la selección que le gusta lanzar no le gusta tanto desbordar como sí y además en el tema sí de que se esperaba mucho más este año de él se ha quedado ahí entre ni fun y fa así que también para mí está normal sí yo creo que ahí concuerdo también con esa con esa apreciación así que bueno si vamos producción por favor vamos a poner la producción antes de pasar con Jeffrey producción por favor póngame el comentario de Rossi Damián está bueno por favor podríamos poner acá debajo de la cara ahí está Adrián ¿qué dice Rossi Damián? cuéntanos Adrián ¿qué ha dicho? dice antes de que termine quiero decir que soy fan número uno de Antenor no qué bonito qué bonito manda un abrazo a Rossi que estás tomándote tu tiempo para ver Alianza te quiero mucho nada más qué bonito qué bonito sigamos por favor no me haga no me haga perder ojalá Adrián parece Antenor parece un guairuro vamos este la foquita la foquita mira con el perdón de Roberto Barreto de David Ames de todos los Farfan Lovers Farfanistas Farfan tiene que estar en intrascendente de todas maneras estamos acá de acuerdo los cuatro en producción yo creo que sí ¿no? nada más que agregar yo creo que sí o Adrián quieres ponerlo en decepcionante le ves una categoría mayor no es tan intrascendente ha jugado yo creo que tengo más años que minutos jugados por Farfan por Farfan jugado 24 minutos una cosa así entonces yo creo que no o sea más trascendente me parece que fue el año pasado me parece que ese es el debate podemos cerrarlo ahí por favor producción perdóneme pero sí nada más que agregar es más creo que ese cuánime ya ni siquiera debería que discutir sobre Farfan no lo ponemos en decepcionante porque ni siquiera nos puede decepcionar ni siquiera verlo con ligas en un clásico nos puede decepcionar vamos con el engreído de la productora vamos le toca no señor por favor acaba de poner en sobresaliente a Pablo Míguez la señorita Úrsula Castillo que es la productora depende de qué opina Adrián si quiere dejarlo ahí también lo dejas en sobresaliente Adrián puede ser tu primer y último programa yo lo pondría en super expectativas yo creo porque su fase 2 fue determinante más aún en el momento de la temporada que él recupera la confianza y se vuelve otra vez un líder dentro de la defensa Ramos con todo el cartel que tenía de selección de juego mundial de toda la jerarquía que tenía generó desconfianza incluso diría que una parte de la temporada que recuerdo incluso tenía el temor de que bajara el nivel de Vilches que estaba muy bien pero Míguez volvió a ser un líder en la defensa volvió a ser un bastión fue determinante con sus goles en la fase en la fase en la fase 2 con este con Vallejo pero este no lo pondría normal porque su fase 1 fue fantasmal no apareció si bien si bien es cierto la fase 2 la fase 2 como que tapa un poco su mal fase 1 su mal inicio de año pero también esperaba que se mantuviera ahí como un líder dentro del equipo en toda la parte del año y no logró ello así que lo pondría entre ese rango entre normal y super expectativas pero yo más me inclino por normal tú sabes que decir que lo de Míguez ha sido fantasmal es un cuchillo al corazón de la producción le has dado a la bruja en lo que estás haciendo no sé te va a pesar Adrián no sé ya sabes qué vamos con Atenor antes de terminar de quemar a Adrián porque la producción me está mandando un mensaje me está pidiendo que te deoxee ¿qué opinas tú Atenor? mira yo por lo menos lo veo a Míguez mejor que todos los que saquen normal con eso te digo todo así que lo pondría en super expectativas porque para mí es una fase un torneo clausura bastante regular recuperando cualidades como liderazgo como el coraje la falta cada vez un poco más limpia podemos decirlo así le sumó mucho gol cuatro goles en la temporada una asistencia me parece que super expectativas porque volvimos a recuperar a Míguez no a Míguez de 2021 claro está pero uno que compite y te pelea el puesto así que vas a decir el mío de 2014 no a ver yo lo voy a dejar normal igual ¿por qué? porque nosotros estamos viendo o sea me parece que sí concuerdo con los argumentos de ambos no obstante adelante el zorro adelante el zorro adelante de Pinto no adelante de Guerra adelante de Pinto está bien ahí donde lo has puesto no lo dejas ahí por supuesto por supuesto pero te digo porque estamos viendo foto la foto del final del campeonato evidentemente un jugador que viene de menos a más va a tener mejor valoración para nosotros por la recta final del campeonato y todo lo que significó el torneo clausura no obstante la idea acá es ver películas ver todo lo que fue el año y francamente la primera parte de año de Pablo Míguez fue bajísima inclusive para él no solo para la defensa de alianzas que era bastante sólida de 2021 para 2022 sino para él para su propio nivel fue muy baja me da mucho gusto que haya recuperado la confianza y sobre todo se le había empezado a ver mucho mejor en la segunda parte del año sí por supuesto me gusta parece buenísimo muy bien por él y por nosotros pero viendo en conjunto todo lo dejo normal la sabía si es de la noche mañana la productora está en mi casa me acaba de decir libera a buscar a Adrián pero ya te fregaste me ha dicho mira a Adrián a no a quién le tocaba no a Adrián Adrián puso a mí pon a Ramos en decepcionante por favor productora cartel de selección capitán de todas las elecciones nacionales sabía si por haber 50.000 partidos internacionales un cartelazo y de hecho es que habría que ser ciego para no decir que los jugadores en la selección nacional bajo el mando de Ricardo Vareca hay que decirlo rendían mejor que en sus clubes y llegaban repotenciados eso es muy cierto no obstante con Cristian Ramos no pasó de hecho no solo no pasó con Osling Mora con Mora pasó al revés pero con Cristian Ramos no pasó no sucedió era como si ficharas a un defensor regular cualquiera te fichas a uno de media tabla de cualquier equipo bueno y le ponías Cristian Ramos ya no para mí fue muy decepcionante lo que hizo Cristian Ramos este año si bien tuvo chispazos de calidad por lo que se esperaba y por cartel fue absolutamente decepcionante no sé qué opinan ustedes concuerdo pésima campaña en la Liga 1 creo que tuvo tres o cuatro partidos regulares regulares una libertad era desastrosa no te aportó ni siquiera en ofensiva porque hasta eso tenía la selección no aportó liderazgo le ganaron el puesto creo que todos los defensas hasta Montoya creo que rotó decepcionante decepcionante intrascendente yo creo que decepcionante porque algo se esperó algo alguna ilusión tuvimos con eso por supuesto como no vas a esperar algo de Ramos tío tú ves lo que hace en la selección en las selecciones nacionales en toda su carrera es imposible no esperar algo de él ¿no? sé qué opinión Adrián capaz Adrián no esperaba nada bueno por el por la previa que le habíamos quitado el fichaje a la U de sus manos prácticamente por un braviro de la final este decepcionante no mi viejo no sé cuántas veces ha renegado con Ramos el viejo de todos el viejo vieja de todo el mundo sí el liado de todos en general ha sido maltratado por por Cristian Ramos muy lento en el retroceso solamente le recuerdo un buen partido que tuvo que fue con Manucci que fue con Manucci creo en Trujillo pero después sí y Úrsula dice vuelvo a recordar cómo a Roberto cómo Roberto dejó su corazón cuando Ramos no supo controlar una pelota contra River ahí en Argentina que casi no recordemos eso y ojo hablando hablando de serio lejos de que no le hicieron una sola falta a Jolena Álvarez lo que pasó o sea ya creo que no fue con creo que no fue con con River pero me parece que fue con Fortaleza ese mal control que hace que el delantero de Fortaleza se va solo y gracias a todo lo divino eso no acabó en gol qué desastre me acuerdo perfecto de eso sí el narrador como diciendo mamita Ramos era gol cantado ¿no? por supuesto casi mete la mano creo que en esa en el área así es o sea y no se podía creer o sea tú no puedes esperar de un juvenil que le tiembra las patas ¿no? porque es esperable un juvenil estás en Copa Libertadores de América es otro nivel es otro lote pero no de alguien como él no te pases no, qué bestia sigamos 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 por favor sí, sí, sí estamos ahorita de acuerdo les toca a cambio compadre tenor uy, ahí hay este Cristian Benavente Bristol muy buena apertura muchos goles ingresando en el en la clausura se termina cayendo y encima se lesiona lo pongo si acaban de poner a Pablo Míguez en normal a Benavente yo también lo pongo en la fila de normal no me decepciona normal pero por delante exacto perfecto delante de Pinto delante de Pinto no sé si estamos de acuerdo lo quieren bajar de categoría muchachos Adrián a ver, dale no, totalmente de acuerdo contigo incluso se discutió mucho en Twitter si o bueno en general si debían renovarle a a Benavente o no bueno la directiva al final decidió renovarle yo soy de los que piensan que no debió haber sido renovado porque si bien es cierto hizo goles claves contra Cienciano sobre todo después de la debacle en Buenos Aires y también hizo muy buenos goles con Municipal y con Vallejo también pero renovarle el contrato a un jugador propenso a lesionarse a sus 28 años porque ha tenido historial de lesionarse seguido en Bélgica Inglaterra y en Egipto que fue su último equipo acá en el en el Pirámides por eso como que dudaba mucho si renovarlo o no al final viendo la cantidad de variantes que tenemos sea en el puesto de interior o en el puesto de extremo no le veo digamos sitio venamente porque hasta ahora no sé el gusto lo puso como un segundo delantero lo puso incluso Chicho lo puso interior que rindió poco y nada lo pondría en normal también no alcanza para decepcionante porque hizo goles importantes no voy a ser mezquino pero va para normal por las expectativas porque si viene cerdo viendo la lista que hay en normal pues si venamente si es mejor que Pinto que Valenzuela que Lagos Lagos está al borde de llegar a decepcionante mira que Lagos está por llegar a decepcionante no pero escúchame vamos a verlo en un toque cuando comodemos todos los criterios vamos a ver si pasa estábamos pensando en Bayona super expectativas y Lagos a decepcionante vamos a ver si pero para mí venamente va en normal eso sí concuerdo 100% de acuerdo me meto normalito para un jugador de lo que se esperaba de él no super expectativas pero no me iba a decepcionar así que ¿quién se viene muchachos? Averian me toca poner este Oslimora decepcionante ah bueno ya de arranque y sea sí sí de acuerdo y por ahí que si pasan pasan los minutos voy a llegar voy a llegar intrascendente voy a ser intrascendente sí yo creo que es un animismo sí la verdad qué pena una pena por Oslin más allá de lo futbolístico en lo personal parece que le hubiera chocado algo digamos algo personal porque caerse tan fácil psicológicamente después de ese primer partido con Grau en Matute a puertas cerradas que prácticamente le comen la espalda de Salinas 1-0 no volvió a ser el mismo ni el llamado en la selección ni haber tenido minutos más minutos en reserva fue suficiente para para volver a ver esa versión de Mora que tiene una gambeta pues este para ser un extremo carrilero entre slash carrilero no nunca volvimos a ver ese nivel y la verdad me da pena porque creo que le pudo haber sido una buena variante al equipo en su mejor nivel para este año después el partido con Argentina en Argentina con River también comete un error de 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 infantil saliendo por medio en el primer gol y ahí se nos sacaba todo el partido el primer gol era clave y si ya moríamos morimos pero pero muy mal decepcionante si lo ponen intrascendente no pasa nada ni siquiera ni siquiera fue trascendente ni siquiera fue incluso trascendente en el tema del título que consiguió en el torneo de reservas el equipo o sea si estoy mal me corrigen pero creo que ni en el tema del título que logramos en el torneo de reservas fue trascendente así que está decepcionante para mí 100% de acuerdo yo si esperaba algo de Mora ¿por qué? todos esperábamos algo de Mora no pero algo inclusive mayor a lo que pudo ofrecer lo que sabía que podía ofrecer mi tocayo que es Olin Roberto Mora que si bien como mencionaba Úrsula hace rato parece que el paso del sistema de 3-5-2 al INE 4 no dejó a todos contentos como parecía porque los laterales del 3-5-2 que eran Lagos y Mora bajaron considerablemente su nivel al paso de la línea 4 para mí es circunstancial Lagos había bajado su nivel desde antes y Mora más bien venía en aumento inclusive pasa que lo llamaron a la selección como mencionó Íntimo 3-3-3 y algo pasó o sea hubo un cortocircuito cuando lo llamaron a la selección que lo mencionábamos de Ramos que parecía que no había pisado la selección de Gareca la de Mora fue al revés pisó la selección y algo sucedió y jugó Mora juega contra Bolivia claro ingresa contra Bolivia pero fue completamente opuesto a todo lo que los demás pasaba a todos todos volvían repotenciando sus clubes menos Mora Mora vino hecho un trapo y yo esperaba que este año pudiera levantar volver al rodaje volver al nivel me decepcionó completamente no da con justa razón se fue espero que en grado le vaya bien pero no de acuerdo producción a ver a quien nos a quien con quien va a ser a quien va a ser renegar este no creo que a nadie creo que no ya no no puedo sobresaliente por favor si 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 inclusive sabes por qué porque cuando venía Sarabia con rodaje parecía que Sarabia se quedaba con el puesto pero y se lo revolveron a Campos te acuerdas que fue inclusive motivo de polémica porque nadie pierde el puesto así nomás y Sarabia se la llegan a pulso bonito debate ¿no? Campos o Sarabia que se diga si 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 es más debe ser rarísimo te lo digo desde allá para mí Sarabia también fue sobresaliente en lo poco que jugó fue sobresaliente pero bueno Campos creo que no existe discusión para mí al menos sobresaliente esa clave en el título al inicio al final de año no sé qué opinan ustedes por encima de Bayón lo pones yo creo que sí sí por encima de Bayón no como la bandera la bandera es para mí mejor del año pero entre ahí 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 perfecto cerramos ahí Adrián con Campos o lo pones un poco más hacia atrás no no está bien para mí el año de Campos fue si bien es cierto al inicio generó algunas dudas recuerdo ese gol con Suyana que tuvo ahí no sé qué le pasó con Miguez ahí creo que fue el 1-1 creo no me acuerdo pero sí fue autogol fue autogol claro y después tuvo mucha incidencia en el en la última parte del año y le agrego mucho más mérito porque apareció un nadie lo tenía referenciado a Sarabia y creo que Campos no 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 generó dudas él tenía él seguía siendo el 1 a pesar que Sarabia tiene un futuro prometedor pero yo también soy a pesar que me gusta Sarabia yo siempre me voy a quedar con Campos porque es un es un arquero que te genera confianza Sarabia aparte de las atajadas que tiene son muy buenas y muy vistosas muy espectaculares creo que en el tema de confianza y de ordenar su defensa creo que Campos está un paso más adelante un pasito más adelante que Sarabia así que para mí está muy bien en sobresaliente tuvo atajadas claves en el año con con Cantolao que si bien es cierto parecía un partido digamos bisagra por el tema del clásico y todo ello pero tuvo una atajada tremenda en el primer tiempo que prácticamente la manoté y la manda al palo pero muy buen muy buen año de de Campos y me parece que si es ah la expulsión en Iñacucho yo de verdad yo lo mantengo yo lo mantengo igual no me cambia el concepto a mí de Campos con lo de Iñacucho pero digamos o sea porque claro porque Barcos este se viste de ebre pero pero si hubiera salido mal de repente si hubiera salido mal ¿no lo pagaba? bueno es que es que era un partido o sea de repente ni siquiera hablaríamos mucho con el hígado quizás porque ese partido nos sacaba perdíamos los puntos y nos sacaba puede ser otra cosa salió salió redondo lo de Barcos al final pero ahí lo mantengo ahí a Luven Angelo Leighton me parece que sigue Leighton ¿no? le he visto tan poco a Leighton de verdad Leighton yo ni siquiera me acuerdo de nada de Leighton en el año mira no me moleste si queda intrascendente Leighton de verdad sí sí no demostró nada se habló tanto de Leighton y si se veía como un potencial prospecto no la vas con en alianza donde el esquema ni siquiera lo favorecía ¿no? o sea lo hubieras prestado no salía de repente como Sanhelato que al final se potenció un poco ahí en su llana intrascendente ahora intrascendente por delante de Medina por favor no no y a Farfán por delante de Medina también por favor hagamos un poco de justicia también ahí por lo menos Farfán tuvo más minutos que Medina Medina no puede estar adelante todos ellos alucina que no o sea yo lo dejo Farfán por detrás de Medina porque Medina ni siquiera jugó Farfán jugando no me aportó nada en serio tío en serio no he jugado Farfán jugando no me dio nada pero nada y es Farfán o sea es el último crack que ha salido del Perú y me decepcionó es más pasó sin peda ni gloria este año te lo juro por cartel Farfán que notas espera de Farfán tío yo lo pongo detrás de Medina por favor produccioname al favor sigamos 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 ahí porque si no nos vamos a tirar tres horas a ver quién sigue Adrián por favor presenta al jugador que va a poner lejos me pone Farfán tuvo la mejor levantada de copa que se haya podido ver si hizo como la Adrián ¿quién es él? es Arley 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 con 32 partidos 4 goles anotados 4 asistencias 9 amarillas disputando muchos partidos no siempre de titular pero pero ¿supera expectativas o fue lo mismo el año pasado? me ha tocado algo jodido este bueno yo soy pro Arley creo que Arley si bien es cierto como tú mismo lo dices la mayoría de los de su etapa en este en 2022 en Alianza se la pasó más en la banca que más de titular recién en la última parte digamos tuvo la confianza de Salas este pero creo que incluso con más ganas que 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 con fútbol le terminó ganarle el puesto a Benavente cuando estaba a bustos y tocó por ese gol con Manucci que terminan expulsándole el partido pasaba a Benavente pero no sé va a ser jodido no se sabe qué equipo va a continuar Arley el próximo año pero bueno este año pero va a estar va a estar jodido jugar en altura si es que un equipo de altura va a estar bien jodido jugar contra él porque es un todoterreno te va a correr no me imagino Lavos enfrentando a Arley porque lo va a matar en el próximo año este pero pero no sé la verdad tampoco es que el año pasado haya trascendido o sea trascendió sí pero no con el cartel de extranjero que uno se imagina este año creo que fue su mejor año en alianza entre los dos yo lo pondría en normal no 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 lo bajes no lo bajes no Arley Conchicho no sale Arley Conchicho no sale del equipo titular no me lo vas a poner detrás de mí es Úrsula Castillo no 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 es normal si lo vamos a poner normal tiene que ser primerito tiene que estar más a la izquierda que lo demás no es que no te puedo permitir eso Arley no puede estar en normal yo lo dejaría en normal Arley es inamovible pero no seas o sea coincido con con Luis Gómez si vas si vas a poner Arley normal no puedes dejar ahí primero Osvaldo Valenzuela y segundo a no ya pero mira apliquemos la democracia aquí por favor no no hay forma no puede estar no puede estar en el mismo bolo de Richie Lagos yo lo bajaría a Valenzuela en decepcionante y a Richie también y a Richie también si ese hace el criterio de normalidad no y a Arley ¿dónde le va a poner a Arley y a Arley pone la izquierda a Irre a priori si vamos a poner normal pone la izquierda o sea acá hay tres lo que pasa es que Arley sí es un extremo que te corre todo pero en su técnica un poco un poco bajito o sea no sé cuántos centros habrá mandado a la tribuna y más allá de ello lo de Arley siempre se decía que era pieza de recambio porque entraba mejor de lo que arrancaba y hubo partidos como el que mencionas en Huancayo que Aguirre destraba con su gol en los que inclusive entrando contra un equipo con una defensa desgastada no pudo hacerlo entonces no sostuvo su nivel al menos con lo que se esperaba de él para mí no termina por superar expectativas pero como les menciono está en normal si me parece inaceptable que esté en la misma categoría que Valenzuela y Lagos habría que bajarlo sí ese criterio de normalidad bájalo a Lagos sí bájalo a Lagos no puede estar en ese mismo grupo Úrsula por favor un poquito un poquito de conciencia te pido ponlo si quieres a Lagos por delante de Ramos eso sí te compro por delante de Ramos se demora definitivamente y por mucha diferencia pero no lo puedes poner en el mismo golo de verdad por favor te lo imploro uy entra la producción entra la producción agradable pero el criterio de Lagos para ponerlo en normal no había sido su partido su último partido del Carpio sí pues pero ha jugado treinta y pico partidos con un partido bueno lo vas a dejar en el mismo golo Carley que ha sido mucho más trascendente pero es la final o sea tú te imaginas que si Lagos hubiera jugado como se jugó todos los anteriores partidos en la final Úrsula no ha entrado por ningún jugador a defender no han hablado de Ricky Lagos y han entrado mira productora no estamos para hacer contra historias si no bajaríamos a campos a super expectativas por la payasada de Ajucho no te pasa o sea tú me estás diciendo que Arley es el que va a determinar y el que va a mover toda la categorización de los cinco niveles no solo Arley te aseguro que después vamos a poner a más personas en normal que no merecen estar en la misma categoría que Lagos mira te la pongo así Úrsula Úrsula cómprame este criterio Miguez y Lagos merecen la misma categoría no no merecen la misma categoría ahí te la palabra de la reina madre va Misa yo discrepo vamos viendo no puede estar en la misma sí 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 ahí por eso te replanteo Lagos ahí está vamos vamos muy bien muy bien vamos bien y voy a ir bajando después ya está ya está ahorita baja a todos ahorita lo baja a la bandera a la bandera a Valenzuela de último por favor el más decepcionante para mí ha sido Ramos y Mora ya perfecto sí 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 ahí puedes ponerlo a Valenzuela si quieres por encima de ellos sigamos uy bien marcos resaliente sobresaliente marcos es Dios ponle en Dios ahí al día no adelante ese es el évate ese es el évate ese es el évate a ver Hernán Barco lo que pasa con esto es hemos tenido delanteros muy buenos sin embargo en el momento que hemos tenido delanteros buenos a veces nos ha faltado generación de juego caso clarísimo el 2020 mucha gente me va a putear por lo que voy a decir pero Patricio Rubio es un muy buen delantero el problema es que no tenía construcción de juego tenía a Yovacinho Arre por detrás tenía a Asquez a Cruzado que no generaban nada Cruzado solamente se dedicaba a repartir pelotas desde atrás que no está mal no obstante con los jugadores que tenía para asociarse no eran buenos entonces a un delantero como Rubio que si no me equivoco era el quinto mayor goleador de Chile en actividad después de nombres como Eduardo Vargas Alexi Sánchez el mismo Arturo Vidal no le digan pelotas olvídate el buen Barcos le ha pasado eso inclusive en Alianza y sí eso es lo que lo hace sobresaliente no obstante este haya tenido mucho mayor apoyo en asociación de juego con la bandeira con el mismo Alair Rodríguez imagínate lo que te estoy diciendo y con Jairo Concha que es lo que pudo haber tenido otro delantero de gran calibre para mí sobresaliente sí pero no termina de ser el mejor del año en Alianza para mí mejor en Alianza es la bandeira mira pido la palabra Hernán Barcos 35 partidos 18 goles 5 asistencias clave en 23 goles de Alianza Lima de los partidos si te hablamos de números es el mejor si te hablamos de rendimiento fue en muchos partidos figura asociándose como tú dices con extremos como Arley como Aldair jugando mucho con la bandeira con Concha con el mismo Irre cuando le tocó bajó a defender en muchas ocasiones el partido lo que hizo en Ayacucho me parece un plus importante porque pararte y tapar ante un partido en el cual se te puede ir el liderazgo que tiene Barcos la trascendencia en el plantel y el rendimiento sostenido hasta mejor incluso que el año pasado me hace ponerlo a Barcos por encima de la bandeira pero o sea Barcos la bandeira por ahí uno más que puede ser Vilches y demás lo demás están más abajo están me parece en ese nivel yo no sé si estás de acuerdo conmigo Adrián o lo pones detrás de la bandeira sí no para mí también Barcos está un escalón más arriba que la bandeira sobre todo por ese plus que te da ese partido con Ayacucho porque en un momento tan caliente en el partido donde te expulsan a tu arquero de una forma muy polémica para mí el primero que pidió los guantes fue Barcos y realizarse esa tajada que se hizo en la última atrapando el balón saliendo como un arquero para mí te da un plus más allá del año espectacular que hizo fue un año complicado al inicio para él por la copa le costó mucho el desgaste que genera la copa además porque el equipo en la construcción de juego como equipo no funcionó era muy de defender y eso a Hernán le costó también su año fue mejor también la segunda parte pero tampoco su primera parte del año haya sido tan tan mala también lo pongo en sobresaliente y también para mí es el mejor jugador de alianza en el año igual va a quedar así por democracia pero yo vuelvo a dejar para mí la bandera lo hecho por la bandera en 2022 es mayor a lo hecho por Barcos en su posición en 2022 aún así con todos los plus que tiene creo que nos estamos quedando no solamente con eso sino con la película de 2021 también que Barcos si fue indiscutiblemente Barcos me parece el mejor jugador de 2021 por escándalo ni siquiera un escalón por ahí no 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 Barcos es el mejor jugador de alianza en 2021 pero por lejos entonces creo que nos estamos quedando con eso también para este año y está está dividido porque por acá 2 de 3 Barcos por delante la bandera producción la bandera antes de Barcos íntimo 3 de 3 dice Barcos primero o sea está está parejito es un muy lindo debate de verdad es un muy lindo debate pero quién sigue para debatir así y no debatir quién es el peor ¿no? sí eso es lo mejor de todo debatir quiénes son los mejores de alianza quién es el que sigue ayúdenme con la vista por ahí Roberto Jefferson Portales ya sí sí intrascendente intrascendente y creo que se acaba el debate ahí no hay más debate con portales Paul Hurtado intrascendente Paul Hurtado debería una categoría por debajo intrascendente debería haber Fuentes sí Cornejo intrascendente Cornejo intrascendente ahí ahorramos un poco de tiempo Cornejo también intrascendente Montoya intrascendente Montoya intrascendente también ya a ver ahora sí vamos a debatir porque si nos estamos pasando de fresco ese es Tato Rojas ese es Tato Rojas Tato Rojas me parece decepcionante ¿ya? decepcionante algo espere Tato pero decepcionante tirando play trascendente ahí en ese puesto ahí está no, 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 no no me lo pongas adelante ojo que los que están adelante es los que están cerquitas a ser normal por ejemplo yo te pongo la última cola los que son los peores ese es el el criterio por eso te dije Valenzuela Richi adelante de Ramos y de Mora Valenzuela y Richi por favor Valenzuela no me lo dejes ahí porque no hay forma que Valenzuela esté debajo de Mora ya ah como defiende a su como defiende a Richi ya bueno sigamos esa es la producción bueno Tato es decepcionante ¿estamos de acuerdo aquí o lo bajan a intrascendente? no definitivamente decepcionante está bien está bien porque creo que Tato a pesar del meme que es Renato Rojas creo que tuvo partidos buenos incluso con recuerdo uno con la U recuerdo que ingresó incluso con Colo Colo en Chile participó en el gol de Benítez y bueno hizo la asistencia para el gol de Barcos en Jaén contra Stein Jaén no fue ah Jaén fue ¿no? fue en Jaén claro íntimo 3 dice el Tato algo hizo en reserva el Tato hizo algo hizo en reserva es mínimo pero fue algo sí en reserva porque los dos puntos nos ayudaron claro pero no que está todo bien no pero el reserva fue señor en reserva está todo bien con Tato sigamos por favor señor productor que lleva a cara maricucha a ver ese es Gino Peruzzi si yo lo pongo en super expectativas en mmm lo quiero poner en sobresaliente definitivamente de boca se fue muy mal la gente odia Peruzzi la gran mayoría entonces inclusive lo he hecho por por Peruzzi en alianza después con el cartel que vino que vino con el cartel de borrachos que todo el mundo lo iba a ver en Barranco Bar que era un cojo que no servía que se fue mal inclusive de mismo boca la gente lo remarcaba vino y le cayó la boca absolutamente a todo el mundo encima te hace un gol de la tranquilidad en Cusco como lateral cumplió muchísimo el vacío dejado por Oslin Mora cuatro asistencias también suma cuatro asistencias encima no solamente Oslin Mora sino la posibilidad de Tato Rojas para mí lo que ha hecho Peruzzi desde que está en alianza si bien es poco tiempo es bastante bastante destacado lo pongo en sobresaliente debajo de de campo sí pero no para mí super espectacular o sea me da muy poco poco tiempo para eso yo la tengo ahí yo siento que es mucho rango el sobresaliente o sea el plan barco la bandera pero en el tiempo que ha estado ¿no te parece que ha sido sobresaliente? en medio año parecía que teníamos no lo sé parecía que jugaba en alianza cien partidos tío no me da para para ese nivel de de desplresaliente pero puede estar en ese limbo puede estar en ese limbo ayúdame por favor a perfilarme a Adrián ahí yo convénceme por favor sí mira tomando en cuenta que no tuvo pretemporada no conocía absolutamente nada del sistema de juego que iba a implementar bustos y bueno después salas su su nivel en esta mitad de temporada fue espectacular o sea dimos ese salto de calidad y más aún porque históricamente alianza nunca ha traído no ha tenido buenos laterales en sí hemos tenido a Guidino hemos tenido pues a al mismo Rojas este a Duclos teniendo a Perucci ahí es es como Roberto Carlos o sea con los nombres que te puedo mencionar entonces para mí Perucci está yo hubiera preferido que lo compararas con el ratón Pérez pero este pero ese día son muchos años también que el ratón Pérez tío tiene sentido que Antenori a Adrián no se acuerdan pero seguramente Úrsula Luis Gómez se van a acordar acá pero sí yo corro con Adrián no sé ¿dónde lo vas a poner Adrián? ¿su presentativa o sobresaliente? para mí sobresaliente y la producción dice sobresaliente también ya listo sí por supuesto me dejo me dejo ganar pues replante esa lista después los que siguen Úrsula dice no olviden que reemplazó a Mora o sea supera todo un lateral derecho que nos ayudó demasiado este año sí o sea sí fue fue súper clave y que termina de tumbarse el mito ese de que los laterales ofensivos solamente funcionan en línea de tres ¿no? que fue lo que decíamos inclusive del mismo lado hace ratito hace ratito también o sea que bajaron su nivel y que parecía que solamente funcionaba en línea de 3-5-2 pues no es así o sea Perú ya sabía pasar el ataque con mucha salvencia en un equipo como menciona Adrián que no conocía me parece que se acopló con la perfección casi Aldair Rodríguez Uf Aldair Rodríguez o sea no es sobresaliente de ninguna manera super expectativas está ahí entre super expectativas y normal se siente en la mesa se siente en la mesa de Arley Míguez Benavente y bueno Pinto y Aguirre o por ahí con Jairo yo creo que normal yo creo que normal y lo subo Arley de verdad yo subo Arley y subo a Míguez no lo vas a dejar ahí no tampoco nos apresiona más para el Aldair Rodríguez lo que pasa con Aldair Rodríguez es que tomando en cuenta de lo que fue el 2021 Aldair Rodríguez y lo habíamos mencionado muchas veces acá en el programa en el 2021 fue el delantero que hacía la chamba sucia le pusimos a Daire el sucio te acordarás antes no en muchos programas que compartimos en el 2021 era el delantero táctico el 9 el Guibarc del 98 en Francia el que no le pega ni siquiera no solo tiene gol sino que no le pega el arco Aldair Rodríguez es uno de esos 9 exóticos al que yo si le cuento 10 remates al arco en 2021 creo que me estoy viendo en floro porque no recuerdo un 9 que le pegara tan pocas veces al arco como al Aldair Rodríguez en 2021 para 2022 su función más tirado por la banda ayudó no solamente a presionar a los laterales en salida sino además a que hubiera mayor solvencia y pudieran pasar por el centro del campo más los jugadores jugadores como Lavandeira por la otra punta como el mismo Arley o Benavente cuando estaba el mismo Benítez cuando estuvo también Concha entonces por lo que me ofreció en 2021 para mí Aldair superó largamente mis expectativas y esperaba que Aldair este año fuese la cuarta parte de lo que vio no sé si ustedes esperaban algo de Aldair sí, claro y más aún porque este año o bueno en 2022 este año o bueno en 2022 iba a ser descentralizado el torneo íbamos a jugar en altura íbamos a jugar en Juliaca íbamos a jugar en Huancayo en Cusco bueno después jugamos en Tarma pero eran eran este digamos sitios o estadios que se necesitaba mucho de lo que podía dar Aldair tomando en cuenta su buen 2019 en Binacional que salió campeón y todo ello pero no metió ni no dio ese salto de calidad más allá de los goles y asistencias que dio y más allá del apartado táctico que dio en general durante todo el año no destacó en demasía en altura y más aún sabiendo que Barcos le iba a costar era sabido que le iba a costar en jugar en altura y Aldair si bien es cierto tuvo la misma confianza que le dio Guillermo a Arley esperaba un poquito más de él pero para mí está en decepcionante para mí está en la misma mesa que Arley los dos están parejitos este al voto de Irivento antes no, ahora no, pero es que para mí los dos están parejitos o sea si bien es cierto Aldair tuvo una importancia mucho más en el tema táctico pero en el tema de lo que se esperaba de ciertos jugadores Aldair está digamos en normal o sea tuvo un término de año muy bueno pero si no hice daño esperaba un poquito más de él o sea para mí está bien normal Aldair me da un poquito de coraje que Arley esté en la misma mesa pero pero ya claro en normal o sea Jairo Concha es el único que superó Jairo es el único que superó las expectativas de Alianzas ese es el falta Saravia falta Saravia sí Saravia superó expectativas no Vilches es Vilches si me apuras vamos a ver vamos a ver qué pasa Saravia es super expectativas eso está clarísimo porque no esperábamos o sea sí se esperaba un nivel destacado de Saravia pero no no este ahora Vilches es para mí el tercer mejor jugador de Alianza y con diferencia con los demás con Campos con Bayón para mí es el tercer mejor debajo de 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 Barcos y debajo de la bandera producción lo ha puesto superó expectativas y aquí yo creo que nos podemos mandar catanatariales señorita Búrsula yo los dos nos pongo en sobresaliente tío yo les haría esperar un buen nivel pero lo que hizo en los partidos que jugó para mí es sobresaliente es más que expectativas superadas y es raro tener dos arqueros que sean sobresalientes pero es que lo fueron para mí lo fueron si voy a tener a Bayón en sobresaliente por qué no puedo tener a Sarabia si voy a tener a Perú si que jugó un ratito por qué no puedo tener a Sarabia yo lo subo a los dos y de Vilches para mí es indiscutible de Vilches sobresaliente pero por qué no es el mejor Sarabia ojo Sarabia juega 10 partidos y Ángelo juega 28 y en los 10 partidos que jugó Sarabia no decepcionó ninguno jugó de 6 puntos para arriba en todos Vilches es tercero Vilches es tercero no me van a decir pero no se depende no sé qué dirá Adrián porque a Adrián le tocaba a Sarabia y a Adrián estaba zapado ahí esperando porque no queda mal con nada no mentira Adrián qué opinas de Sarabia y de Vilches capaz se los pone a otro lado no Sarabia increíble tener dos arqueros en tan buen nivel él no se encuentra incluso creo que hubo una una digamos un debate sano se le puede decir así si es que debía ser Sarabia o Campos en el puesto de arquero es complicado que uno solamente quede y mucho más teniendo dos buenos arqueros que uno es el futuro y otro es el presente pero para mí Sarabia es es sobresaliente pero también superó expectativas más de las imaginadas porque lo veía como un arquero de relleno y terminó siendo clave entonces si fue clave es sobresaliente entonces si es sobresaliente claro es un sobresaliente que me superó mis expectativas ah bueno lo pone verdoso pero le mete un poco de color azul ahí Adrián claro si blanco o negro señor por favor un poquito de de la de calidad sobresaliente Úrsula dice me acuerdo que ante Norse le reventó el hígado cuando Campos volvió a ser titular luego del gran paso si si pues yo si le agarré cariño a a Sarabia después del partidazo que hizo con Cristal y con Cristal fue 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 demasiado ahora me hace un poco de ruido que tengamos tantos sobresalientes de verdad da para tantos yo creo que la categoría de sobresalientes ya si si Bayon lo bajamos por delante de Jairo por delante de Jairo si yo creo que la categoría sobresaliente son para muy pocos pero son 5 no teníamos 7 ya yo sigo creyendo que Sarabia debe ser super expectativas pero acá estoy perdiendo con ustedes para mí debe estar en super expectativas para mí debe estar en super porque sobresaliente para mí ser sobresaliente es un cargo es un incluso si me apuras deberían haber 3 o 4 jugadores en sobresaliente pero entiendo que hay partidos muy claves como el de Cienciano que realmente lo de Perú si ahí también fue bastante igual y aparte lo que pasa sé que es Antenor que el partido el partido el plantel ha sido bicampeón tío bueno ha sostenido un campeonato aún a pesar de haber seguido el técnico y a pesar de haber pasado todo lo que ocurrió todo en contra o sea cuando no había margen de error no fallaron entonces hay el motivo por el cual yo lo dejaría a Sarabian sobresaliente definitivamente a Bayón yo desde el inicio puse que para mí sus pre-expectativas no fue tan sobresaliente como como debería por el mismo Bayón por el nivel que tiene pero sí como les mencionaba me hace un poco de río tener a Arley Míguez Aguirre Aldair Penavente y Pinto en el mismo lugar ya yo creo que Pinto puede bajar a decepcionante Pinto decepcionante ya ahí podemos ordenar eso a ver quiénes están Benavente Aldair Míguez Aguirre y Arley yo creo que Aguirre debe ser el último puesto de los normales de normal Aguirre debe ser el último jugó muy poquito jugó muy poquito no me da para calificarlo ya ajá ya creo que ahí está un poco más parejo a Laos a Kappa y Espada es más en decepcionante no sé qué hace Laos a la izquierda te lo juro para mí Valenzuela decepcionó menos que Laos en serio en serio y si te empacho te lo digo no sé qué opinan ustedes sí te compro esa te compro esa y les expliqué un poco por el tema de los partidos Lago tuvo mucho más tuvo el cuatro veces más minutos que Valenzuela los intrascendentes me parece que están bien Pinto me parece perfecto perfecto por encima de Ramos Mora Tato Pinto decepcionó más que Lago se parece muy poquito y más que Valenzuela sí sí yo lo mantengo ahí o sea tampoco me da para matarlo Pinto pero es que hace sí cuidado está de normal y ahora está debajo de Lago no te vale hermano hemos cambiado Bayón ha estado casi en sobresaliente de top 1 pero eso es porque la productora tiene yo creo que ahí como está y te pongo y si me apuras Sarabia por delante de Jairo ajá yo sigo creyendo que Sarabia iba a estar en sobresaliente pero bueno ya yo creo que no sé ahí ya dale dale compro esa compro esa yo creo que incluso Úrsula después más adelante puedes descargar la foto me parece que vamos a hacer la opción y la subimos a redes para que para que los los menos revienten ahí no sé qué le parece a Adrián si la firmas o no la firmas no si está bien Sarabia en sobresaliente está bien entonces repasando pasos quieren seis ese círculo ajá ese señor de que más arriba entonces a ver para en conclusión para ir cerrando el programa para el blog íntimo siendo tomando nombres para Roberto para Adrián y para mí en tenor dejamos como sobresalientes del bicampeonato a Barcos Lavandeira Vilches Campos y Perusi superaron las expectativas Sarabia Bayón y Jairo Concha jugadores normales normalitos o regulares como lo quieran llamar Arley Rodríguez Miguez Aldair Rodríguez Benavente y Aguirre decepcionaron decepcionaron Pinto Valenzuela Lagos Ramos Mora y Tato y finalmente intrascendentes quedaron Leighton Medina Farfán Portales Hurtado Fuentes Cornejo y Montoya y creo yo que estamos o sea yo estoy 95% de acuerdo con lo que está ahí creo que no vamos a quedar todos 100% de acuerdo eso es un hecho vamos a tener ahí por el tema de Sarabia que para mí está bien para ustedes no Arley yo lo pongo más arriba pero en resumidas cuentas creo que esa fue la temporada de alianza ahí se explica un poco por partidos por rendimientos por números con ciertas lagunas por ahí entre categorías pero sí tal cual hay muchos que están donde deberían estar al menos en este ranking me parece que si bien hemos salido hoy campeones da que hablar que la mayoría o sea que tengamos muchos más jugadores intrascendentes que normales o destacados ¿no? da que pensar da que pensar que es un número reducido de futbolistas los que han realmente rendido ¿no? me parece que lo que se quiere hacer en este 2023 es porque parece que la gente empieza a decir ¿por qué estamos fichando tanto delantero tanto volante y no hay ni un defensa? bueno ha fichado uno Santiago García extranjero ¿no? porque ustedes son chaves pero lo que se busca es darle amplitud del plantel precisamente por esto que estamos viendo acá si hacemos un recuento del 2022 una gran cantidad ha pasado sin pena ni gloria por Alianza Lima inclusive jugadores de quienes se esperaba muchísimo como Jefferson Farfall por cartel o de Cornejo o inclusive de Medina por su gran año con Boys espero que este año nos vaya mucho mejor y no sé qué opinan de ya parís cerrando muchachos comentarios finales vamos a hacer una foto con el ranking de cada uno también lo vamos a subir a redes para que nos chanquen por ahí para ver las finales Adrián de que eres la nueva incorporación y lo que te deja el año 2022 de cara para este bueno primero que todo me siento afortunado de ver a mi equipo bicampeón porque la última vez que salimos bicampeones pues era recién era recién nacido ni nacías no tenía unos meses sí claro bueno que en sí salimos campeones dos veces en un año que fue 2004 porque la final del 2003 se jugó en el 2004 y bueno lo que espero de este 2023 es que que haya jugadores que realmente se potencien y den ese salto de calidad por ejemplo Concha o por ejemplo bueno Gabriel Costa que ojalá que dé la talla y que haya jugadores que realmente se sientan identificados con el club y con todo lo que rodea como Brian Reina o como Jesús Castillo pero bueno ojalá que este año sigamos en camino al tricampeonato y que sobre todo tengamos un buen papel en Copa Libertadores que que no lo merecemos los hinchas que que compramos este y que aportamos económicamente al club y ojalá que que se dé este año el fin gracias Adrián sí espero realmente me suman tus palabras ojalá por fin podamos hacer una Copa Libertadores cuanto menos decorosa gracias gracias y bienvenido una vez más al Login Team al Login Team Podcast también es el primero de muchos Antenor un ya veterano del Login Team Podcast para dar a finales veterano porque en fin para que me agarren ahí de punto pero felicitarlo primero a Adrián por 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 este por este gran programa en realidad que yo estoy muy contento por por lo que se ha hecho por lo que hemos conversado hoy para el 2023 en realidad tengo muchísima expectativa que quisimos hacer un poco este repaso como para ya cerrar el tema del bicampeonato porque tenemos que ponernos ya las pilas con respecto a a lo que viene en el año es cierto que muchos hablamos de billetera de alianza muchos hablamos de un equipo muy bueno que se puede armar hay otros que ya por ahí se tomaron una atribución y llamaron el plantel el mejor plantel de la historia tuvieron ese atrevimiento de llamarlo o sea Adelfo Magallanes se ha de querer morir otra vez entonces vayamos con calma vayamos con calma me parece que hay mucha responsabilidad de Chicho con el plantel amplio que estamos tratando de armar que hay una responsabilidad con el tema de la libertad también con lo que es también llegar a un tricampeonato y esperemos no pierda su esencia que no pierda el trabajo que ha ido haciendo que pueda fobear gente de la reserva que ya está haciendo la pretemporada que incluso está jugando a los amistosos como Arrasco como Del Castillo mismo de Cochea Pinoque esperemos renueve hay mucha fe yo creo que estamos muy ilusionados tenemos muchas razones y creo que con dos con dos títulos bajo el brazo con mayor razón entonces disfrutemos de lo que va a ser este año si aportamos para el club bienvenido sea si no lo hacemos tratemos de alentar de donde estemos sigamos consumiendo el asismo trataremos aquí en el blog íntimo de seguir generando contenido y ser mucho más constantes para poder llevar lo mejor de Alianza Lima gracias Centenor y si de arranque nosotros le daremos vamos a generar más contenido si vienen más programas como este no vamos a saturar la tier list no se maleen pero si contenido más diverso que sea distinto al podcast post partido que ya tenemos acostumbrados a nuestros oyentes gracias por acompañarnos en este primer podcast del año gracias por estar gracias por estar ustedes dos también compañeros mis wingmen de programa ha sido un muy buen programa la buena tier list los pueden seguir por todas las redes sociales por YouTube y Spotify para escuchar nuestros podcast Apple Podcast Google Podcast donde escuches tus podcast ahí vamos a estar y les mando un fuerte abrazo nos vemos este domingo en nuestra casa así que a la cuenta de tres nos vamos a despedir con nuestro tradicional Arriba Alianza 1, 2, 3 Arriba Alianza Arriba Alianza toda la vida nos vemos Arriba Alianza Arriba Alianza